y hola hola cómo están bebecitas hermosas yo soy tony y nada si eres nueva no olvides suscribirte a que subo un vídeo todos los días antes de comenzar quiero agradecer a melanie eunice de santiago a majo y a otoniel azael sale que son los nuevos miembros del canal nada que si quieres unirte pues el botoncito está a un lado del botoncito de suscripción ese botoncito pues nada te va a dar acceso a muchas cosas aparte de los vídeos diarios que subo en este canal vale ahora sí sin nada más que decir espero que se le estén pasando súper bien y vámonos al vídeo hola qué bueno que pudiste venir espera ahorita te cuento de qué se trata solo deja que llegue pues tu mejor amiga sí también también ella va a venir pues mira la verdad es que tenemos que contarte algo que espero que no lo tomes tan tan mal la verdad fue algo que simplemente pasó y pues nada así que como alguna vez dijimos tú y yo que siempre nos vamos a hablar con la verdad entonces pues decidí hacerlo así que ok solo espera no te desesperes pronto vas a entender todo y y te prometo que va a ser una gran sorpresa para ti y ah mira aquí viene llegando hola ven por acá siéntate aquí bueno se lo comentas tú o se lo comento yo 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 ok mira pues lo que pasa es que como sabes como sabes pues ya hemos salido obviamente eres mi novia pues sinceramente no sé cómo expresarte sabes que hubiera dado todo por ti y lo sabes incluso te lo estuve repitiendo muchas veces es que no sé cómo hacerlo se me complica mucho porque pues es una noticia un poquito fuerte así que ya está bien está bien solo lo voy a decir mira lo que pasa es que tu amiga y yo estamos saliendo lo siento solamente pasó o sea hubo momentos en que salíamos los tres o sea yo te invitaba a salir a ti tú la invitabas a ella salíamos los tres y nos divertíamos bien pero sinceramente se llegó un momento en donde pues pues algo me provocó cuando salía con ella así que lo siento de verdad fuiste una chica súper linda tú conmigo de verdad pero eso de de hacerme pasar muchos momentos con ella pues simplemente empecé a agarrar cariño y lo sabes simplemente pasó así porque sí no tenía planeado nada yo pues cómo que te lo digo así porque sí pues te lo digo así como así porque ya no quería ocultártelo ni ella tampoco o sea simplemente quisimos hablar contigo para decirte la verdad o querías que siguiéramos ocultándolo o querías que te enteraras de otra manera pues no quería hablarlo contigo sí por eso he estado un poco raro estas últimas semanas porque mira si sientes o si no se ha notado que te he estado pues evadiendo un poco es por por esto mismo porque te tenía una noticia que decir no llores es que lo siento mucho de verdad incluso hay otra cosa que tampoco te he dicho yo y ella salimos casi ya tenemos un mes saliendo no entonces igual y se nos fue de las manos pero ella está embarazada sí está oye qué te pasa hey amor hey beba mi amor hey qué te pasa te tengo aquí en mis brazos no te preocupes te sientes mal como que no te diga mi amor hey pero espera no espera 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 no mi amor hey es una broma chiquita hermosa perdóname perdóname es una broma no no ni siquiera está embarazada y ni siquiera es mi novia no ni siquiera salgo con ella te lo prometo te lo juro te sientes mejor te sientes bien no quiero que te pase nada malo mi amor hey bebita ya no me hagas esto por favor es una broma te lo juro es una broma y si tengo otra cosa que decirte pero no no es esto mi amor no llores mi vida sabes tú en el fondo que jamás te haría algo así mucho menos con tu mejor amiga y ella tampoco lo haría lo ves los dos te queremos demasiado como crees que vamos a hacer algo así no llores mi amor beba yo daría cualquier cosa por ti mi vida te lo juro solamente mira te tengo otra cosa planeada la verdad es que pues compre boletos para irnos de vacaciones tú y yo a donde querías beba de verdad y te lo quería contar por eso estas últimas semanas bueno la última semana te te evitaba mucho no sé porque no quería que te dieras cuenta de que estaba ocultando esta noticia para ti solo que no quería dártela hasta ahora solamente que se me ocurrió pues antes hacerte una bromita pero creo que se me fue de las manos perdóname te desmayaste creo que por unos no sé 30 segundos creo mi amor perdóname te juro te juro que no te vuelvo a hacer una broma tan pesada no ni yo sería capaz ni ella sería capaz de hacerlo aparte de que ella te quiere como una hermana como te dice yo te quiero con infinidad o sea yo te amo te adoro eres mi todo daría cualquier cosa por ti y te juro que hasta daría la vida por ti jamás te haría daño mi vida bueno aparte del que por torpe ya te hice pero jamás jamás te haría daño intencional te lo juro eres lo mejor que me ha pasado y quiero que siempre sea así en fin esa era la sorpresa o sea quiero irme de vacaciones contigo incluso tus papás ya están enterados les comenté antes obviamente no iba a comprar los boletos así como así capaz si no te dejaban ir y yo si les comenté y me dijeron que como yo gustara y pues la verdad es que sí mi vida te amo demasiado daría cualquier cosa por ti obviamente de lo que no están enterados tus papás desde esta broma así que no les vayas a decir porque sabes que ellos si me regañan y bastante te amo mucho mi vida de verdad tanto como no te imaginas y como no tienes una idea mi chiquita eres lo más hermoso que me ha pasado y quiero que siempre sea así vale yo siempre siempre voy a estar a tu lado pase lo que pase te amo mucho y perdóname por esta broma pero bueno mira al final te cité aquí también en esta plaza comercial porque hoy se estrenó la película que los tres queríamos ver así que aparte de pues de irnos de vacaciones tú y yo pues los tres vamos a ver la película que te parece si después de que te hayas desmayado ay mi vida perdóname mi vida te amo mucho demasiado de verdad no quería que fuera tan pesada esta broma o sea solamente me la imaginé y en mi mente son un poquito más diferente o sea lo de embarazada ella eso no estaba dentro de la broma incluso ella también se sorprendió cuando lo dije pero solamente quería sorprenderte un poquito más no sé asustarte pero me pasé de lanza perdóname te amo mucho demasiado como no tienes una idea así que ya ven o quieres quedarte en mis brazos toda la noche o qué te amo sabes que te ves tan bella aunque estés desmayada oye perdóname ya solamente era una bromita te quiero te amo y jamás 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 te dejaría y espero que tú tampoco lo hagas ok y también pues obviamente voy a tener que aguantar la próxima broma que me hagas sé que me vas a hacer una broma sí o sí porque eres súper vengativa igual eso no quita que te ame tanto que te adore que te rece mi chiquita hermosa preciosa bebé eres lo mejor que me ha pasado lo sabías chiquita